La grata presencia de Martín Carreón, quien nos va a presentar su proyecto Conquistando el Caribe con respecto a la familia de su esposa, los Gaineron de Francia a Martinique en 1655 al presente. Tuve el grandísimo gusto de conocerlo a Martín justamente a través de nuestra mutua pasión, me imagino, la genealogía. Creo que en ese momento, y estoy hablando de hace quizá 15 años o más, nuestro interés era a nivel no profesional, obviamente, de aficionados, pero aficionados serios. Así que Martín lo tomó muy en serio también y por lo visto ha ido haciendo cada vez un trabajo más cerca del profesional. Y me imagino que este trabajo me va a dar la razón. Sin más, entonces vamos a esperar la presentación de Martín. Gracias. Muchas gracias, Freddy, por tus palabras. Gracias. 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 Todo proyecto genológico跟 la historia oral, entonces, mi interés por esta familia comenzó escuchando pequeñas historias por parte de mi esposa, Frederic Y también por parte de otros miembros de su familia. Y a lo largo que empecé a entrevistarlos, conocí a otros miembros de la familia, tanto cercanos como lejanos, entre ellos a Beatrice Papin-Dupont de Lepine, a Pierre Barbier de la CERN, y todas estas personas ayudaron contribuyendo con sus propias historias, algunos incluso con fotos, y finalmente a Marc de Pionon, con todas estas personas entrado en conversación, tanto por e-mail como también en persona. Pero aparte de las fuentes orales, naturalmente había que ir a las fuentes más, digamos, más contundentes. Y lo bueno es que para cualquier persona que trata de hacer investigación en referencia a familias francesas, hay mucho que está digitalizado, ¿no? Entonces muchos de nosotros comenzamos con Ginette, y Ginette nos ayuda a muchas veces con poner nombres y personas en un cierto orden. Pero también hay los archivos del gobierno francés que están abiertos y que se pueden investigar. Por ejemplo, el archivo cultural del gobierno tiene fuentes sobre quienes participaron en las guerras, incluso también hay fuentes de notariales que también están abiertos, y todo esto se puede acceder mediante el internet. Una de las grandes, yo diría, bases de datos es la Biblioteca Nacional de Francia, conocida como Gálica. Realmente aquí se puede encontrar un montón de los periódicos. Entonces, por ejemplo, si uno trata de buscar sobre la fecha de la muerte de un soldado, por más, digamos, desconocida que sea la familia, se puede lograr encontrar, porque obviamente en algún momento se ha publicado ese tipo de información. Entonces, la Biblioteca Nacional de Francia tiene estudios cineológicos, tiene fotografías, tiene, bueno, pinturas, tiene periódicos, y tiene cosas como pequeños panfletos digitalizados que en la época fueron de interés. Entonces, todo eso acumulado naturalmente puede florecer en gran información geneológica. Y eso es lo que ha ocurrido con la investigación que hice. ¿Cuál es mi contribución al estudio geneológico de los Cañigón? Bueno, mi contribución es a varios niveles. Uno es establecer conexiones previamente no conocidas. Miembros de la familia de mi esposa no sabían de otras ramas, y menos todavía que esas ramas todavía tenían descendientes vivos. Fue una gran sorpresa, por ejemplo, encontrar de que una familia con la cual se casaron múltiples veces todavía reside en la isla de Martinique. La otra contribución es establecer la familia Gagnogón, su presencia en los medios de comunicación, como por ejemplo, tengo un blog enteramente dedicado a ellos, y tengo dos páginas en Facebook, y de vez en cuando me meto a corregir lo que existe de ellos en Wikipedia. y recopilar información también sobre sus tierras, esa es otra importante contribución que hice, y la que más me gusta es de servir como punto de contacto para las personas que hacen investigación sobre los Gagnogón. Ahora, naturalmente, la pregunta sería por qué alguien quisiera hacer investigación sobre esta familia, y la razón es porque esta familia tiene una presencia en Martinique, mucho más allá de simplemente haber tratado de colonizar la isla, y esto se va a volver más claro a lo largo de la presentación. La primera mención que yo pude encontrar, naturalmente puede haber otras que alguien ha podido encontrar, pero la primera mención de esta familia que yo encontré en algo escrito viene del 666, es un libro geneológico que se llama Le Palais de l'Honneur, y aquí vemos donde se menciona a una cierta Marie Gagnéron que se casa con un Antoine de Marol, y entonces en este libro contiene la geneología de la familia de Marol, y por lo tanto incluye a este matrimonio. Esto es muy interesante porque efectivamente hay dos familias que utilizan el apellido de Marol, uno de ellos es los Gagnéron, y hay otra familia que su nombre base es Marol. Entonces, he descubierto que ha habido mucha confusión entre estas dos familias, pero lo que nunca me imaginé descubrir era que en un punto histórico, hablando aquí específicamente del 666, estas dos familias se casaron, pero eso no necesariamente quiere decir de que el apellido Gagnéron pasó a la rama de los Gagnéron. Entonces, fue interesante ver que en esta confusión al fin hay un parentesco entre estas dos familias. Ahora, siendo la familia que es, existe una gran cantidad de genealogías publicadas, muchas por personas muy reputables dentro del ámbito de investigación. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la más antigua sería del 842 y la más recién sería del 1975. en todos estos diferentes libros se ha publicado de alguna manera u otra una genealogía de los Gagnéron. La más completa, yo diría, fue publicada en el 1901. Pero, de todas maneras, esto ayudó definitivamente a constatar datos y amplificar las diferentes ramas. Este es un ejemplo aquí de uno de los libros que consulté que tiene una pequeña genealogía de los Gagnéron. Este se llama El gran armorial de Francia publicado en 1975 por Henri Jublia de Morenas y aquí vemos que constituye un blason o un escudo. No siempre hay un escudo, pero a veces hay. Y una descripción del escudo más las diferentes ramas posibles que la familia puede tener. Entonces, esto todo constituye naturalmente oro para las personas que están interesadas en hacer genealogía, en particular de familias nobles. De las diferentes generaciones, desde el primer Gagnéron hasta mi esposa, y vemos que obviamente son más de 300 años de historia por la cual pasa toda esta familia. Muy bien, entonces vamos a situar de dónde exactamente viene esta familia en Francia. Los Gagnéron aparecen, el apellido aparece, por lo menos escrito en genealogías y también en archivos, en lo que antes se llamaba Turén, que ahora se llama Indre-Loire, que está en Lodz, en la ciudad de Lodz. Entonces, en esta región es donde aparece el primero el apellido Gagnéron, y podemos ver que hay dos ciudades importantes para la historia de los Gagnéron. Una es la ciudad de Lodz, que está aquí abajo, y la otra es la ciudad de Tours, y toda esta región compone lo que antes se llamaba Turén. Y esta región, en la época en la cual se desarrolla la familia Gagnéron, pertenecía a los condes d'Anjou, que son una rama de lo que se va a convertir en los Borbón más adelante en la historia francesa. Aquí vemos el escudo de los condes d'Anjou, que también se consideran reyes de Jerusalén, etcétera, etcétera. Entonces, todo este territorio pertenecía a ellos, y entonces el primer Gagnéron, del cual tenemos información, sirve como vasallo al conde d'Anjou, en este castillo, que todavía está en buena condición, conocido como el castillo de Losh. Entonces, es aquí que el primer Gagnéron sirve como capitán y como vasallo de los condes de Anjou. La familia de los Gagnéron está dividida en varias ramas. Los señores de Godinier, los condes de Marol, que también están subdivididos en los señores de Jolimón, señores de Morin y señores de Rabinier, como también de la Guillotière y de Luné. Entonces, yo me voy a concentrar en la rama de los condes de Marol, pero obviamente se podría hacer una presentación para cada una de estas ramas. Aquí tenemos el primer Gagnéron, del cual tenemos algo escrito sobre, que más o menos nace el 404, se casa el 444 y tiene dos hijos varones. Cada uno de estos son básicamente los que comienzan las otras diferentes ramas, como los señores de Godinier y los señores de Luné. Y cuando vean la flecha es básicamente que la genealogía continúa en el sentido de que yo voy a continuar explicando, no necesariamente que la genealogía se para. Por ejemplo, aquí obviamente Michel Gagnéron tiene otros hijos, etcétera, pero para la presentación, cuando ven la flecha es que voy a continuar explicando esa rama. Entonces, Hugh se casa con Marie de Romain y Hugh ocupa un alto cargo en la ciudad de Loche. Se vuelve consejero del rey y se vuelve la máxima autoridad en términos de justicia, donde ocupa el título de Bailey de Beaulieu. Asumimos obviamente que su esposa posiblemente también viene de una familia noble. Ahora, Hugh tiene un hijo que se llama Jean y Jean se vuelve procurador del rey en la ciudad de Loche. Entonces, ¿qué era el puesto de procurador del rey? Era un puesto bastante interesante donde la persona tenía que hacer validar los derechos del rey. En otras palabras, el conde d'Anjou era vasallo del rey, pero dentro de los distritos o ciudades francesas había alguien específicamente que se ocupaba de hacer validar los derechos del rey y eso era el trabajo de Jean. Jean se casa con una familia bastante importante que son los Brémont de Dar y la razón por la cual pongo acá este matrimonio porque este matrimonio da o significa prácticamente que los ganejón para este momento ya llegaron a un nivel social bastante alto para poder casarse con una familia que representa la nobleza inmemorial de Francia o sea de que los Brémont de Ar constituyen una familia noble desde por lo menos el siglo IX o siglo X entonces eso es la razón por la cual quería subrayar este matrimonio en particular bueno entonces nuestro amigo aquí John segundo tiene un hijo John tercero que también ocupa el mismo puesto y John tiene un hijo llamado Jacques que también ocupa un puesto similar así que aparentemente este puesto es casi hereditario por varios entre varias personas de la familia ahora en 1929 ocurre una corrección a varias genealogías publicadas previas sobre los Gagnoron en el diccionario de familias francesas se trata de corregir lo que notaron otros genealogistas de los nombres en otras palabras hay confusión a este punto de entre de los nombres de los quienes se vuelven digamos los futuros condes de Marol en el sentido de que Jacques tiene a un hijo llamado Jacques II pero que otras analogías lo confunden con Claude y hay toda una confusión de nombres entonces aquí definitivamente falta digamos trabajo de archivo para realmente desatar y la razón por la cual hay estas confusiones es de que muchas veces estas personas tenían hasta tres o cuatro diferentes nombres y utilizaban solamente uno de ellos digamos en la vida diaria vamos a ver esto un poco más adelante con otros ejemplos esa puede ser una razón hay otra razón también que posiblemente se ha entroncado mal a algunas ramas esa también es otra razón que notó que notaron los editores de este libro de 1929 muy bien entonces Jacques tiene a Claude aquí que también en algunas genealogías lo llaman Jean así que podría ser Jean III o si su nombre era Claude Claude I ahora Claude es bautizado también en la misma región de Turén en la misma ciudad de Lodge pero él es el primero que pasa a Martini entonces aquí vemos que una rama se queda en Lodge y otra rama pasa al Nuevo Mundo y él se casa en el Nuevo Mundo con una escocesa llamada Anne Anabeste y tienen varios hijos entre ellos tienen otra vez un Claude y un Jean y aquí vemos la isla de Martini y tomen en cuenta estas diferentes ciudades porque las o pueblos los voy a mencionar la más o menos la capital de Martini Forte France está más o menos al medio al norte tienen la Trinité Saint-Pierre y al sur Le Marin entonces estos son algunos de los lugares que voy a mencionar entonces Claude llega a Martini solamente 21 años después de la conquista el primero que llegó a Martini llega más o menos en 1635 otro Jean llega para conquistar en nombre de Francia y 21 años después viene Claude y se establece en la isla Claude tiene a otro hijo que se llama Claude lo vamos a llamar Claude II entonces Claude II es el primero de los Cañoron que nace en el Nuevo Mundo nace en Saint-Pierre o sea al norte de la isla el 2 de noviembre del 656 es sargento de milicia se casa en Fort Royal que también es Fort de France con Françoise Le Danois y tienen a dos hijos entonces aquí prácticamente comienza lo que lo llamaríamos el criolismo de los Cañoron aquí tenemos el contrato de matrimonio entre Claude Cañoron y su esposa Anne Obester y lo interesante es de que bueno este contrato de matrimonio data del 680 pero la parte interesante es de que se encuentra en un archivo particular francés conocido como Carré de Osier estos archivos que forman parte de un archivo todavía mucho más grande conocido como los archivos de Osier generalmente son o están ahí porque en algún momento la familia trató de probar nobleza o fue exigido sus partidas de nacimiento matrimonio para ennoblecerlos entonces estos datos son maravillosos porque realmente contienen un montón de información esto sería básicamente el equivalente de lo que a veces Sergio nos manda que son las de hidalguía los trámites de hidalguía españolas entonces Claude II otra vez es el primero que nace tiene varios hijos naturalmente entre ellos tenemos a Jean-Baptiste Gagnéron que establece otra rama los señores de Ravinière y tenemos a Joseph Gagnéron que vamos a continuar hablando de su descendencia que se casa con una familia muy importante de Martinique que son los Papins de Pont de Lepin por eso subrayo él y su hermano en realidad se casan con con esta familia y esta familia básicamente constituye una nobleza en Martinique ahora esta familia les abre a ellos unos entronques bastante interesantes como como entronque entre la familia de la emperatriz Josephine y los Gagnéron y los Papins entonces por ejemplo aquí vemos que los Papins Dupont son varias veces casados con los Gagnéron aquí tenemos aquí tenemos por lo menos tres hay un cuarto matrimonio acá y la familia de Papins Dupont desciende de Guillaume de Orange de la casa de Orange que de donde también desciende directamente la persona que se vuelve la emperatriz de los franceses la esposa de Napoleón lo que muchas personas no saben es de que Josefina no 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 es de Francia o sea no nació en Francia ella nació en Martinique toda su familia es de Martinique del lado paterno y del lado materno del lado paterno son los Taché de la Pagerie otra familia muy importante francesa en Martinique y por el lado materno son los Verges de Sanua los Verges de Sanua vuelven a aparecer en la en el árbol genealógico de los Gagnigrón porque uno de los Gagnigrón se casa con esta familia entonces prácticamente la emperatriz resulta ser dos veces prima de quien se vuelve el conde de Marol ahora el nombre de la emperatriz también es interesante porque la conocemos como Josefina el nombre entero era María Josef Ros o sea María Josefa Rosa traducido al español pero utilizaba el nombre de Josefine su apelido de paterno era Taché de la Pagerie y después se casa con el Visconde de Borne y después se casa con Napoleón y así es como se vuelve la emperatriz de los franceses y el mito de ella naturalmente continúa entonces esa es lo interesante el interesante entronque entre los Gagnirón los Papin y la familia de la emperatriz ahora tenemos suerte de que la plantación de los Gagnirón o por lo menos una de las plantaciones todavía existe entonces si uno visita la isla de Martinique se encuentra con lo que ahora es un museo y aquí vemos fotos de lo que ahora se llama la habitación Gagnirón pero el nombre original de la plantación era la grande casa que tal vez se podría ser traducido como la grande casa y aquí vemos las fotos entonces esta era la plantación la hacienda de Joseph Gagnirón y nos imaginamos que esta hacienda era producía azúcar ahora como mencioné otra vez Joseph Charles Joseph Gagnirón es el nombre completo de la persona de la cual estaba refiriendo como Joseph él es el dueño de la plantación y él se casa con un miembro de la familia de la emperatriz Josephine por el lado materno se casa con Louise Elizabeth de Verger de San Noir de Mont-Pertoire y tiene varios hijos entre ellos tiene Jacques y Joseph entonces vamos a seguir la genealogía con Jacques pero vamos a regresar a Joseph Jacques es la persona que recibe gracia del rey del rey Louis XVIII en el 16 de junio en el primero de junio del 816 se vuelve en el primer conde y asumimos de que el título completo incluye su apellido entonces el título es conde de Gagneron de Jolimón de Marol pero muchas veces se ha cortado a simplemente conde de Marol y por esa razón ha habido siempre un problema con esta otra familia de Marol de la cual hablé antes pero el título completo es ese y el apellido base es Gagneron pero vemos que cuando la persona añade señorías o añade un título añade eso a su apellido entonces el apellido oficial de los Gagneron incluye las señorías entonces aquí el apellido original era de Gagneron Jolimón de Marol y esa también es la parte que descubrí haciendo genealogía francesa es de que cada uno de los apellidos constituye una señoría y a veces naturalmente puede constituir un título más arriba que la señoría entonces Jacques no solamente recibe gracia del rey pero también se vuelve en el consejero general de la misma provincia de la cual vinieron sus ancestros de Francia a Martinique lo fascinante es que él a lo largo de su vida regresa al mismo lugar donde originó su familia y muere en la ciudad de Toul que queda al norte de la ciudad de Loche en el 855 por causa de la revolución francesa que comienza en el 789 y por la razón que Inglaterra ocupa la isla desde el 790 hasta el 802 Jacques se exila a Inglaterra entonces vemos que Jacques pasa de Martinique a Inglaterra y de Inglaterra pasa a a a Francia y se queda en Francia definitivamente nunca más regresa a Martinique ahora lo fascinante es de que no sé cómo no se sabe él conoce a una mujer llamada Elizabeth Elizabeth es la hija elegítima del conde Edward Hussie Montague pero que acaba siendo la heredera de toda su fortuna porque los dos hijos legítimos del conde mueren entonces al fin ella queda reconocida añade a su apellido a los apellidos de su disculpen añade al apellido materno Howell el apellido de su padre Hussie en Montague y ella se convierte en la heredera de su fortuna pero lamentablemente no no heredar el título de condesa de Boliu ni tampoco hay ninguna manera que el título pase a los ganigón entonces el título ahora de condes o Earl de Boliu queda extinto y aquí tenemos el el blason o el escudo de la familia de Hussie Montague bueno nuestro querido amigo Jacques como digo pasa de Martinique a Inglaterra Inglaterra conoce a Elizabeth Elizabeth tiene una fortuna me imagino que con la suya y con la de ella se compran un castillo y este es el castillo que se compra que ahora es un hotel el castillo está cerca de la ciudad de Choux o sea otra vez volvemos al mismo lugar de donde originó la familia Gagnéron y la familia lo mantiene hasta fines del siglo XIX y aquí vemos una foto arial del aire del castillo que se llama Chissé muy bien entonces Jacques y Elizabeth tienen a tres hijos Robertin que se casa con la familia de los condes de Barbatin tiene Alfred Casimir Louis y aquí vemos otra vez los tres nombres o cuadruples nombres y muchas veces en las genealogías los conocen por uno pero no por otro entonces hay toda una confusión por este múltiple uso de nombres entonces Alfred muere nunca nunca se casa no tiene descendencia el título pasa a Charles Edward que utiliza el título de Visconde y Charles Edward es muy interesante porque él resulta ser el último paje de los últimos reyes de Francia como sabemos Francia se vuelve una república entonces Edward se vuelve en el último paje de los últimos reyes de Francia y después a la muerte de su hermano Alfred él empieza a utilizar el título de conde de Marol él se vuelve en el paje de Luis XVIII y de Carlos X los dos siendo los últimos reyes de Francia y aquí tenemos la espada la verdadera espada que le da el rey cuando termina su trayectoria de paje es una belleza como vemos aquí marcado dice doné par le roi dado por el rey contiene el escudo naturalmente de los de los borbón y bueno aquí solamente puedo mostrar algunos de los diseños de la espada es una belleza la espada fue comprada por unos rusos por una por una por unos anticuarios rusos así que salió de Francia y ahora está en Rusia y hasta ahora no me han contestado mi mensaje para ver para ver cómo se la puede readquirir otra vez pero por ahora está en Rusia y estas fotos vienen de la página de la de los anticuarios que que la que la que la están bueno que la ofrecen en venta pero nunca contestan sus correos electrónicos para 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 cuando les pregunto cuánto cuesta pero por lo menos sabemos que la espada está ahora en Rusia y ojalá que no sé que regrese a Francia o que vuelva mejor sería que realmente esté en un museo porque es una obra de arte la espada un pretexto para que vayas a Rusia un pretexto para que vaya a Rusia así es muy bien entonces nuestro 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 Charles Edward no tiene descendencia masculina tiene solamente una hija la hija se casa con el marqués de Piolón y su descendencia de ella continúa hasta el día presente eso 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 fue una una cosa que descubrí que me dio mucho placer su su tatara tatara nieto vive en las Filipinas y el próximo marqués de Piolón va a ser franco filipino y como se extingue la línea directa del conde Jacques quien recibió gracia del rey entonces el título pasa a manos de su hermano Marie Nicolas Joseph Gagneron Jolimón de Marolle que nace en la ciudad de la montaigne en Martinique y se casa dos veces primero con Anne de Buc de Saint-Prix y después se casa con los Perinelles de May que es otra gran familia francesa en Martinique tienen varios hijos y entre ellos está Luis Adolphe que es el primero de esa rama de nacer ya no en Martinique pero en Francia entonces esta es otra rama que deja Martinique otra rama de los Gagneron en realidad esta es la última rama que continuaba viviendo en Martinique y es la última que es parte para Francia entonces ya vemos de que cuando se casa el 852 más o menos ya está en Francia y muere él en Bordeaux el 899 ahora la familia con la cual se casa es bastante interesante porque ellos le heredan a ella a él una de las más grandes azucareras de todo Martinique ahora quería mostrarles esto este documento que se llama un o se puede traducir como hacer partícipe de este tipo de documentos se se mandaba a las personas familiares y me imagino contactos sociales para las grandes ocasiones matrimonios obviamente también bautizos y obviamente muertes entonces aquí vemos un ejemplo yo yo he podido adquirir dos o tres originales este es un ejemplo fotográfico que no tengo pero este es el este es el de Louis Adolphe que es el que se convierte en el nuevo conde de Marol y lo fascinante es que contiene un montón de información genealógica o sea cada uno de estos apellidos es un pariente entonces estos documentos son fenomenales para poder constatar parentescos y para y también para ver parentescos que uno no tiene la menor idea entonces son son muy apreciados para personas que están involucrados en este tipo de investigación muy bien entonces volviendo a los perenels dumais estos son fotos sacadas de 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 su castillo prácticamente en la isla de Martinique que vemos aquí la la entrada del del castillo en alguna en algunas veces lo llaman habitación que sería como plantación en otras veces lo llaman castillo y gracias a la familia de Frédéric tenemos una verdadera foto de no solamente una foto del libro pero una foto de lo que de de la gente trabajando en esta azucarera aquí vemos la parte de adelante del castillo o la habitación de Peronel Dumais y aquí vemos gente trabajando en la azucarera nos imaginamos de que la rama esta regresa a Francia por razones económicas donde ya el azúcar ya no se producía bueno claro que se producía pero ya no se vendía a la cantidad que se vendía antes o sea el precio del azúcar empieza a caer en los años 800 mundialmente y esa puede ser una razón por la cual todas las ramas de los ganegón regresan a Francia ya para 1900 entonces esa simplemente es una teoría todavía no sé totalmente la razón bueno entonces Louis Adolf se casa en París como hemos hablado con la primera esposa muere no tiene hijos se casa en segundas según anuncias con Amélie Perinel Dumais y tiene a Louis Marie Olivier entonces aquí vemos otra vez que el apelido compuesto de Gagneron Jolimón de Marol y el título pasa una vez más a un hijo varón y Louis traslada a la familia de Bordeaux donde están a Saint-Jean de Luz que es el país vasco francés donde nació mi esposa Frédéric y Louis se casa con la baronesa de Belusier con cual tiene varios hijos tiene al mayor Leopold que no tiene descendencia masculina pasa el título al segundo hijo Jacques que es el hermano de la abuela de mi esposa y aquí tenemos el nombre de la abuela Louise Marie Berthe conocida como Madame la Comtesse de Maroll utilizando ese título honorario siendo la hija mayor del conde en Francia es muy estricto quién y quién no puede utilizar el título de conde tiene que realmente ser el primogénito el resto de los hermanos no pueden utilizar pero muchos se han revelado algunos han empezado a utilizar el título subsidiario que es de Visconde otros dicen no voy a utilizar el título de conde entonces ha habido un tipo de rebelión en la nobleza francesa a partir de los años yo diría 1920 1930 ya no exclusivamente el hijo mayor utilizaba el título entonces vamos a ver en muchas genealogías post 1920 1930 hablando de genealogías publicadas de que muchos de los hijos no siendo los mayores utilizan el título de conde o de visconde depende naturalmente del título de su padre las mujeres solamente la mayor de las mujeres puede utilizar el título de cortesía que sería Madame la Comtesse entonces Marie Louise Bert conocida simplemente como Bert es la abuela de mi esposa aquí vemos algunos de los artefactos para celebrar el matrimonio del padre de Bert Louis que se casa con la baronesa Christine Bert que también se llama Bert vemos el blason o el escudo de los cañorón aquí una vez más con el escudo de los Belusier y esta es una bella foto de los hermanos de Magol y Belusier bueno obviamente si fueran una familia española el apellido sería de Magol y de Belusier pero como son una familia francesa solamente se utiliza el apellido del padre pero obviamente esa es su descendencia de la descendencia paterna y la descendencia materna aquí en esta flecha roja muestra la abuela de mi esposa Bert y el que está parado en el centro es Leopoldo quien tenía que heredar el título de conde pero no tiene descendencia masculina y el título pasa a Jacques que está aquí entonces aquí vemos la descendencia de Bert la abuela de mi esposa se casa con el compositor Yves Real del Sartre y tienen a Serge Geneviève Christian que muere en la guerra de Algeria 1959 y finalmente Olivier el último que queda de los hermanos Real del Sartre es el tío Olivier que está casado con Geneviève Pasquier y vive entre Suiza y Francia y la madre de mi esposa siendo Geneviève Real del Sartre quien se casó con Hubert Pierre Marie Martin aquí tenemos el Fair Pact o invitación de matrimonio de la unión entre los Gagnerón y los Real del Sartre de 1927 la foto de matrimonio de Yves y Bert otro bello tesoro y como toda historia genealógica muchas veces nos olvidamos porque todo aparece a veces fríamente en tinta son son historias de amor son historias de familia son fotografías como esta aquí está Madame la Contesse Bert de Gagnerón Jolimón de Marol abrazando a su segunda nieta por parte de su hija Geneviève Frédéric en aproximadamente 1975 estos son otros parientes del cual también se podría hacer toda una historia estos son otros Gagnerón descubrí la existencia de la esta rama de los Gagnerón Morin uno miembro de esta rama fue Jean que está acá otro Jean como pueden ver aparentemente Jean les encanta Jean era muy amigo del famoso Eduardo VII quien se casó con la Wallace Simpson aquí están los dos disfrutando de la buena vida en Biarritz que es el país vasco francés aquí está su disculpe aquí está su cuñada la la viscondesa Gagnerón Morin que se llamaba Marta Marta pertenecía a una familia tecnócrata su padre era un inventor así que el nombre de soltera de Marta era Astier y ella quedó como heredera de la fortuna farmacéutica de los Astier y ella contribuyó naturalmente al bolsillo de los Gagnerón casándose con esta familia y aquí vemos esta foto de ella sacada de la revista Vogue en los años 20 y en los años 30 Marta era una de esas muy fotografiadas por parte de la famosa revista de moda Vogue así que ahora Jean aquí el que está con la flecha fue un pintor y más que nada fue un amigo personal del escritor Marcel Proust hay una carta entre él y Marcel Proust donde Jean le describe en términos artísticos en términos de pintura qué significa el trabajo de Marcel Proust para él y esa carta es la carta más citada en todas las biografías y en todas los trabajos de estudios serios sobre Marcel Proust porque él compara la obra de Marcel Proust como el techo de una catedral entonces es de esa manera que sobrevive la carta y también la conexión entre Jean y Marcel Proust Muy bien entonces este es el hermano de Bert o en otras palabras el hermano de Leopold que sí tiene descendencia y puede heredar el título él se casa con Madame la Contesse de Chabrignac de otra familia noble y tiene varios hijos entre ellos está el Michel que es el actual conde quien se casó con Nicole Pascot y tuvieron a tres hijos Mathieu Camille y Yazur el Mathieu será el próximo conde bueno será el próximo conde y su hijo Antoine será el próximo conde entonces continuará de la línea de los cañerón y como sabemos una vez más todas estas historias por más interesantes fantásticas que sean son al fin historias de familia aquí está el conde Jacques de Gagneron de Marolle con sus nietos hijos de su primogénito Mathieu el chiquito con los lentes es Antoine quien heredera en algún momento el título de conde y lo más fascinante en esta foto es que le están haciendo chistes con gallos parecen gallos por lo menos y naturalmente los gallos es el símbolo heráldico de los cañerón y con esto termino la presentación y les agradezco mucho su atención y naturalmente la presencia de mi esposa que me inspiró para hacer esta historia y bueno y sacarla a luz gracias y naturalmente cualquier pregunta que tengan le gracias Martín ha sido una oferencia interesante sobre todo para mí personalmente muy desconocida de toda la genealogía francesa y bueno simplemente como comentario o anécdota contarles que yo hace unos años estuve frente a Porte de France en Martinique pero lamentablemente a los peruanos y a los bolivianos no nos dejaron desembarcar porque no teníamos visa francesa o sea que yo conozco Porte de France desde el barco y tengo unas fotografías de la ciudad pero no pude pisar el territorio Martinique eso es como anécdota eso sí que es una anécdota claro porque está en el Caribe entonces la posibilidad de visitar como boliviano una isla porque es más o menos desconocida en cierta manera no es tan conocida como digamos Cuba Puerto Rico etcétera las antillas menores claro las antillas menores como se llama exacto felicidades Martín este formidable presentación no me dejaste mentir en cuanto a la calidad de la presentación que había anticipado este excelente una cosa me llamó la atención a a diferencia de de la hidalguía española donde en general no se han dado casos por lo menos antiguos de gente noble que haya pasado al nuevo mundo aunque sí hubo casos de nobleza pero nobleza de privilegio es decir nobleza otorgada no por sangre sino por méritos propios por la conquista a a ciertos o personajes importantes que participaron en la conquista particularmente de de las indias o por matrimonio tal vez con gente de la realeza incaica pero la diferencia era que esta gente podía mantener la nobleza la calidad de nobleza el título mientras estén en las indias no podían volver al nuevo mundo y mantener su título pareciera que en el ejemplo que diste hubo gente noble que pasó y heredó los títulos de nobleza a gente nacida en el nuevo mundo eso me parecía bastante interesante eso es interesante yo no sabía pero eso por ejemplo sería interesante hacer un artículo comparativo sobre cómo operaba la gracia francesa versus la gracia española yo no sabía de que una persona con un título o sea que una persona con un título del nuevo mundo no podía volver a España y mantener su título eso es lo que llaman hidalguía de las indias que era un tipo de hidalguía pero localizada localizada en el nuevo mundo ah entiendo 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 bueno en el caso de los de los gañevón su 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 no hay realmente un 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 pueblo llamado Magol esto parece que parece que simplemente fueron vasallazos que tuvieron durante la época que estaban en como se llama en 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 esa área entonces estos vasallazos constituyeron su 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 señorías y cuando recibieron gracia el 816 el rey simplemente agarró todo todo digamos los tres nombres y lo constituyó un título en sí pero no 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 se puede encontrar un lugar llamado gañevón de Magol en algunos casos sí en algunos casos el título corresponde exactamente al lugar por ejemplo los Piolón que es una ciudad en Francia y los marqueses de Piolón que eran los los como se llama los la nobleza reinante en ese lugar estaba queriendo volver al lugar aquí está sí entonces parece que sus vasallazos han estado en esta región el vasallazo de Jolimón el vasallazo de Magol el vasallazo y los múltiples múltiples hay también casos por ejemplo donde donde digamos se ponen el apellido de su plantación y eso se convierte en su nuevo en su nuevo apellido eso ocurre también en Martinique por ejemplo hay una familia que su tierra su plantación se llama Rue de la Chapelle y ellos se llamaban digamos Albert y después empiezan utilizar Albert de la Rue Chapelle entonces ocurre también esos casos y también es interesante de que ahora en Francia estrictamente hablando se puede identificar una persona de descendencia noble por el uso del particule o el de que en España por ejemplo bueno mucha gente lo tiene sin tener un gramo de sangre noble pero aparentemente en Francia es algo que estrictamente lo han tratado de conservar exclusivamente para personas que descienden de la nobleza ahora también hay esta categoría de hecho hay dos fantásticos libros bueno tres ya publicados que se llama la falsa nobleza francesa es un tipo que se ha dedicado a buscar a todas esas personas francesas que utilizan el particule de y investigar si realmente su nobleza es porque añadieron el nombre de la tierra que se compraron o porque recibieron gracia del rey en otras palabras recibieron algún título inferior de señor de algo o algo así entonces y también porque la ley lo hace estrictamente duro de portar un apellido en Francia eso también contribuye a que ahora la ironía es que en la francesa republicana de igualdad fraternidad y todo eso una persona no se puede poner cualquier apellido por ejemplo yo por ejemplo no puedo portar ninguno de los apellidos de mi esposa en Francia me metería en juicio estuviera sería casi imposible al menos que sea adoptado legalmente por alguien en cambio eso no es el caso en los Estados Unidos o en otros lugares donde tú te puedes llamar lo que te pega la gana así que eso también hace que esto de los apellidos y del uso del de sea bien restricto en Francia aunque naturalmente hay estos casos donde personas se han puesto el nombre de las tierras que se han comprado en España en realidad perdón sigue Fred sigue ok quería completar lo que decía Martín porque en España si bien hay gente que cuando escucha la preposición B en el apellido puede interpretar como alguna pretensión de no digamos nobleza pero de cierta calidad social en en general el 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 de está ligado a los apellidos patronímicos toponímicos perdón indicando nada más procedencia del lugar de origen cuando empezaron a utilizar apellidos para identificar o diferenciar personas con el mismo nombre no es posible que en muchos casos también de nobleza se utilice el de pero aparentemente es menos estricto su uso que en Francia si justamente yo quería aportar lo que ha dicho Freddy exactamente no y sobre todo esto ocurre en el país vasco que hay muchos apellidos que dicen de tal lugar yo he encontrado una cosa interesante algunos apellidos que actualmente acá en Bolivia o en América utilizan el de y en las partidas sacramentales no figura el de ha sido una cosa que se ha ido añadiendo posteriormente y como como dice Freddy para tal vez para tener un cierto tinte de nobleza o de alcurnia se quiere llamar lamentablemente el caso por ejemplo de mi esposa mi esposa es de Gumnusio y bueno obviamente el origen era de la población Gumnusio en el país vasco pero actualmente se ha mantenido ese apellido y algunos de los parientes lo han eliminado pero otros lo siguen manteniendo y es una complicación porque a mi hija que es mujer todo el tiempo le dicen la señora porque ella es Suárez de Gumnusio entonces dicen la señora aquí la señora allá y dicen no yo no soy señora soy señorita pero bueno son cosas que ocurren claro y eso también complica para digamos para el mundo hispanohablante la identificación del D el hecho de que las mujeres también son conocidas como D el apellido de su esposo eso por ejemplo en el mundo franco hablante es imposible la mujer casada utiliza el apellido de su marido y previamente utiliza el apellido de su padre entonces no existe y claro tampoco no existe los los apellidos combinados entre el padre y la madre a veces existe donde una familia hace un proceso legal para unir los apellidos y eso es un proceso legal por ejemplo los real del SART que son los que se casan con Berta de Gañón ellos hicieron un proceso legal para aportar dos apellidos que no eran juntos antes pero solamente mediante ese tipo de proceso puede existir eso en Francia que es duro no es para nada fácil todo eso impide digamos que haya personas que traten de figurar pero siempre naturalmente hay si no no hubiera tres volúmenes dedicados a la falsa nobleza de Francia exacto sí sí ahora estrictamente los Gañerón no son considerados nobleza inmemorial porque hay una categoría de nobleza francesa que prácticamente tiene que ser datar de antes o más o menos de la conquista de Guillermo al de Guillermo el grande al como se llama al Reino Unido cuando Francia conquista el Reino Unido el conquistador claro Guillermo el conquistador entonces ahí es básicamente la división si la familia si la familia obtuvo gracia antes de eso o durante eso es considerado inmemorial por ejemplo la esta familia los con la cual se casa el el padre del del conde corriente de Marol los Geoffro de Chapeñac son considerados inmemoriales de hecho el apellido no es francés en su origen es inglés vinieron con vinieron de Inglaterra para para Francia Geoffrey es el verdadero sonido del apellido Geoffrey y después añadieron de Chapeñac cuando recibieron el título de de marqueses entonces esta familia por ejemplo se se considera inmemorial entonces hay toda una división incluso las familias que recibieron el título bajo Napoleón todas esas familias que recibieron un título bajo Napoleón son consideradas como nuevos ricos por las otras familias que datan su título de de la época previa de Napoleón de la época borbónica entonces hay toda una estructura que he empezado a aprender cuando estaba haciendo este tipo de investigación de que dentro de esta misma nobleza hay una jerarquía basada en cuándo se recibió el título quién dio el título y cuáles fueron las circunstancias del título por ejemplo obviamente si una familia pasa de la burguesía a la nobleza no es lo mismo como como si la familia siempre fue noble y nunca fue burgués los gañorón en realidad son considerados burgueses las genologías que yo leí que publicadas sobre ellos son las lo mencionan como burgueses pero vemos de que ocuparon puestos importantes que poco a poco los les generó gracia con el rey que les dio señorías y finalmente su título de conde no llega hasta el 816 y eso es basado a la gran fortuna que tenían por la azucarera por sus azucareras y también por haber prestado dinero al rey esa es otra historia entonces esas son digamos las circunstancias de de la familia gañorón en comparación digamos a la familia de Geoffrey de Chabriñac y a la otra por ejemplo con la cual se casan que son los Grant haciendo énfasis en que también vienen de Inglaterra para Francia durante la época de la conquista de Guillermo el nombre original era Grant y esta familia por ejemplo su su clan son escoceses todavía existe pero no no lo escriben con una T sino con una D Grand Grand entonces ahí también están los interesantes variables de sonido de que el francés escuchó Grant y dijo Grant y después añadieron sus otros dos señoríos acabando siendo varones de Belusier así que es increíble es muy interesante ¿no? todo esto toda esta historia para al que le interesa ¿alguna otra curiosidad? Frederic ahí está mi querida esposa hola sí bueno sí sí como bueno una cosa interesante es que a Frederic no le interesa mucho la genología ella no hace genología ni tampoco sigue estos pasos y todo esto entonces yo tengo una pregunta para ti ¿cómo se siente escuchar la historia de tu familia puesta bueno en una narrativa ¿no? porque muchas veces la escuchas en partes cuando te cuento un poco por aquí y un poco por allá no es muy interesante hiciste pienso un muy buen trabajo de reconectar todos los diferentes ramas y muchas personas de mi familia están también muy agradecidas del trabajo del trabajo que has hecho porque las ramas estaban un poquito por el mundo pero reconectar todo todo esto a través de tu blog y hacer esa presentación que voy a compartir una vez que la traduzca en francés me parece muy interesante va a interesar también mis primos y mis tíos y hermana entonces te agradecemos mucho quería solamente añadir que los grandes fueron ennoblecidos en la batalla de Bovin durante la conquista en 1214 ahí está exacto entonces si hay algunas fechas que en mi familia se sabe que se transmite de generación en generación donde en el 214 es la gran batalla de Bovin y hay un retrato que una pintura que está en el castillo de Versailles donde representa esa batalla y entonces de niña con mis tíos y mis abuelos fuimos y nos contaron esa historia con las pinturas que vinieron después para ilustrar esta batalla y dime una cosa esto de los títulos porque muchas veces por el lado latinoamericano yo muchas veces lo veo desde mis ojos bolivianos veo a tu familia así como los títulos pero yo sé que tú me has contado que en realidad todo esto no hay importancia no se matan por quien va a ser el próximo conde no no hay toda esa importancia sabemos que la familia es importante es la historia de la familia pero los títulos no son muy importantes no no se no se habla de eso como una gran cosa muy importante se habla de la historia de la familia pero no los títulos no no bueno bonanui frédéric mucho gusto de conocerte en persona y disculpas por cómo pronuncié al principio no estaba preparado para para leer en francés pero bueno disfruté mucho de conocer la historia de tu familia muy interesante muchas gracias sí es un nombre duro para pronunciar hasta en francia hay diferentes maneras de pronunciarlo uno puede decir es un nombre que es duro pronunciar la pronunciación ha evolucionado también pero mucho gusto de conocerle y una cosa que nunca te pregunté fréderique si ganjurón tiene un significado en francés en la misma lengua no tal vez sería más en francés mediano pero inmediatamente cuando vemos el nombre no jolimón si quiere decir bella montaña pero no 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 inmediatamente como sería interesante verificar el origen si viene puede ser dos palabras porque significa alegre pero pero no 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 sé ni interesante muy bien muy bien pero no 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 Gracias.